Bueno, estamos terminando una extraordinaria jornada aquí en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Llegamos temprano en la mañana con todos los ministros de Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Hicimos una importante reunión con los alcaldes bolivarianos, recibimos sus solicitudes, sus necesidades, todos los requerimientos. Hablamos de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno. Luego fuimos a reactivar la planta de agua servida de Los Vagres, en el municipio de Díaz. Una planta extraordinaria que beneficia a tres municipios, Díaz, Mariño y García. Más de 280 mil habitantes va a beneficiar esa planta, que se reactivó nuevamente. Igualmente entregamos un conjunto de vehículos cisternas para el plan complementario de abastecimiento de agua potable. Después, luego fuimos a la tienda del transportista a inaugurar una nueva tienda para 2.600 transportistas del estado. Es la número 11 que estamos inaugurando en el país y vendrán muchas otras más. Y estamos entregando el día de hoy aquí, en la avenida La Caracola, dentro del plan de iluminación de vías expresas, donde instalamos 110 postes con luminarias solares acá en este paseo de recreación y de ejercicio. Para los margariteños y margariteñas, 38 vehículos, vehículos cestas, camiones lavadores, diferentes equipos, más de 1.520 piezas, insumos, uniformes para los trabajadores. Igualmente, el viceministro de Ecosocialismo está entregando también cuatro camiones compactadores allá en la nueva empresa con Alianza Estratégica Econova. Y el ministro Raúl Paredes entregando los edificios que fueron recientemente rehabilitados en Villarrosa. También, y bueno, las canchas, todo el plan de embellecimiento de las canchas y los requerimientos hechos por nuestros alcaldes. Hemos terminado una jornada maravillosa. En nombre del presidente Nicolás Maduro, para seguir avanzando en todos los planes que tenemos de obras públicas y servicios para los margariteños y margariteñas. Estamos seguros que junto al pueblo, venceremos. Venceremos.